Sin tu amor sincero, que si tú me dejas, por Dios que me muero Ay, no te has dado cuenta que entre mil amores yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo di, que otra cosa puedes pedir Ay, no te has dado cuenta que entre mil amores yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo di, que otra cosa puedes pedir Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién va a confinar? ¿Quién pega los platos? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién hace la cama? ¿Quién va a trabajar? Si tú te vas, ¿a qué dolor? Te deja la puerta del televisor Te deja de viento donde se me casan Y la cuentecita que tiene el doctor Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién va a confinar? ¿Quién pega los platos? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién hace la cama? ¿Quién va a trabajar? No me dejes solo, no me dejes solo, ay no me dejes solo, no me dejes solo. No me dejes solo, no me dejes solo, ay no me dejes solo, no me dejes solo. Ay, no me dejes solo, sin tu amor sincero Ay, que si tú me dejas, por Dios que me muero Ay, no te has dado cuenta que entre mil amores yo siempre te quise a ti Ay, lo que tengo ya te lo di, que otra cosa puedes pedir Ay, no te has dado cuenta que entre mil amores yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo di, que otra cosa puedes pedir Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién pega los platos? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién hace la cama? ¿Quién va a trabajar? Si tú te vas... ¡Ay, qué dolor! Me deja la cuenta de televisión Me deja debiendo tres meses de casa Y la cuentecita que tiene el doctor Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién pega los platos? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién tiende la cama? ¿Quién va a trabajar? No me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes solo. Ay, óyeme mujer. Tú me abandonaste. Recoge tus trampos y vete. Que eres un desastre.